Más de esto, sí. Si bailas la volta, mide bien el paso, que si te equivocas, andas con retraso. Baila que te bailas, con mucho salero. Bailando la volta, caramba, es como te quiero. Bailando la volta, caramba, es como te quiero. Si te vas al baile, llévame mi amor. Llévame, llévame. La volta quisiera contigo bailar. ¡A bailar, a bailar! Si vas a la fiesta, llévame mi niño, que quiero bailar contigo, cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir. Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Si ya te has casado, que seas feliz. Muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Seguidís. Seguidís. ¡A bailar! Seguidís. 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 encarnadas o de las veredas. Virgen de Guadalupe, de tus montones, de tus montones. De tus montones, en ramadas te traigo con bellas flores. Ramito desalado, ramito verde, ramito verde. Ramito verde, verde con la esperanza que nunca muere. Tú que eres la madre del marinero, del marinero, del marinero. Alúmbrame el camino, claro lucero. Cuando al pasar te diga, salve, Regina, salve, Regina. Salve, Regina, echa de tu mirada, santa y divina. Y desde la cruzita, a Punta Llana, a Punta Llana, a Punta Llana, todos los peregrinos, y no por ti voy a llamar. ¡Gracias! 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 Un marinero de a bordo, con su pañuelo me habana. Un marinero de a bordo, con su pañuelo me habana. Y yo le habano de tierra, con el corazón y el alma. Y yo le habano de tierra, con el corazón y el alma. Ay, 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 con ay, mas ay, con el corazón y el alma. Mi marinero me dice, espérame. Mi marinero me dice, espérame. Mi marinero me dice, espérame, mi amada. Y por la luna me dice, espérame. Mi marinero me dice, espérame. Y por la luna me guío, hasta su nueva llegada. Ay, 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 con ay, mas ay, hasta su nueva llegada. Ay, ay, con ay, mas ay, hasta su nueva llegada. Mi vida yo te prometo, que te espero con amor. Mi vida yo te prometo, que te espero con amor. Si un día no regresarás, tuyo es mi corazón. Si un día no regresarás, tuyo es mi corazón. Ay, 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 con ay, mas ay, tuyo es mi corazón. Ay, 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 con ay, mas ay, tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Vamos, compadre, pa'l monte. Que el tiempo está repeló. Que el tiempo. Que el tiempo. Que el tiempo está repeló. Me apetece un escalón. Me apetece un escalón. Con vino de tajoronte. Me apetece un escalón. Con vino de tajoronte. Vamos, compadre, pa'l monte. Vamos, compadre, pa'l monte. Que el tiempo está repeló. Con amor de canario, mi abuelo me enseñó. A cantar la folia con el corazón. La folia la creó, un canario que de niño, un canario. Un canario que de niño, que sin amor, sin cariño, por una madre lloró. Que sin amor, sin cariño, por una madre lloró. La folia la creó, un canario que de niño. Son la folia la creó. Son la folia la creó, un canario. Son la folia la creó, un canario. Tradición que nos trajo la gente de antaño. Son la folia la creó, un canario. Ser el canario es para mí. Llevar el teide en el alma, en el alma. Llevar el teide en el alma, y no poder sentir calma, sin oír el mar rugir. Y no poder sentir calma, sin oír el mar rugir. Ser el canario es para mí. Ser el canario es para mí. Llevar el teide en el alma. Atención, bailadores, se acaban las folias. Son las tradiciones de la tierra mía. Llevar el teide en el alma. Aunque los años recurran, siempre me estaré acorrando. Ya te he matado una burra, un día me están cuadrando. Por el pueblo de la orilla, pasa un caballero honrado. Hijo de buena familia, y de padres espimados. Corrió tu yolta de muelle, para tirar del alado. Se hicieron horas de almuerzo, y dentro de comer algo. Música Me echando mis maldiciones, bien cuadrado con el año. pues no caía una boda en el mes que estaba arano. Allí se vino a acordar las razones que le habían dado, pues yo bofeo no le he hecho, porque va muy mal el año. Le enviaré una corretita, queso más arrebatado. Gracias a Dios que he comido, gracias que ya he terminado, gracias a Dios que maté, a quien me estaba matando. Y aquí se acaba la historia de un maforero cabreado.